La mañana del miércoles anterior, a un costado de la carretera La Trasquila-San Ángel, fue localizado el cadáver de un hombre maniatado y con impactos de bala. Al momento, la víctima está sin identificar. Fue alrededor de las 8 horas cuando automovilistas reportaron a 911 que sobre dicha rúa, a la altura de la huerta Los 7G, ubicada en la comunidad de El Paso del Molino, en este municipio de Tangamandapio, se encontraba una persona tirada. Al sitio se trasladaron los elementos de la Policía Michoacán, quienes confirmaron que se trataba de un homicidio, por lo que resguardaron la zona bajo los protocolos correspondientes. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de realizar las actuaciones de rigor. Posteriormente, subieron el cuerpo a una ambulancia de uso forense y lo canalizaron a la morgue del CEMEFO de Zamora para que sea identificado, informó Parret 113, Luz Más Cervantes.